Las mejores enchiladas estilo michoacanas Estas enchiladas Ni en Michoacán las agarran Ni en Michoacán las saben hacer Y 5, y 6, y 7, y 8 Y 9 Y 9 Ancino más Ancino más ¿Cuántas quieres? ¿5 o 6? 6 por favor Te voy a dar 8 8, ok ¿Así vale? A ver, nada como los de guerrero No, 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 así está Mira nomás, mira Mira Mira, chulado, mira Esas son enchiladas, mi raza ¿Cuál? Ni en Michoacán, ni que nada vale No, no, no Este es enchiladas, son estilo oregón ¿Sí o no, mi compa? Sí, compadre Mira Mira Mira, guachira, mira Mira, ay papá ¿Sabes para qué es esto, Adrián? Para que se cocine Mira, mira, mira Mira, ay papá Ahí está, mi hijo Mira 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 Nunca las metas así Mira, mira Que resbale Que resbale, mira Mira, eh Tienes que usar tus guantecitos para que no te quemes Mira, vale Guacha, mira Todos los sabores ahí van, vale Todos Mira Mira, vale, mira Mira, mira Yo no vale Sí, vale Mira, vale, mira, mira No, hombre, vale Mira, vale, mira, mira Mira, vale Mira, vale Ah, qué van a decir los vecinos, vale Los neighbors, qué van a decir los neighbors So delicious So delicious It smells really good Mira, vale, mira, mira Ah, hombre, vale ¿Qué pasó, vale? Mira, 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 mira Guachira, mira Mira Mira, ah, vale, mira, mira, vale Mira, mira, mira Mira Ah, ay, papá Se le está haciendo agua a la boca ahí en la cama Sí, sí, sí Mira que te dé estilo Rápido soy Ahí está Mira, 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 vale Mira 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 Una enchilada, si no va grasosita, ¿qué? No Dani, no es enchilada Se saca la boca Mira 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 También tienes que tener estilo para dar Mira, mira, mira Mira Se agarra así A la mitad, mijo Así, mira Si ves Y luego ya vas y la pones así Mira 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 No la vas a agarrar así Mira Mira Así no Así no No, no Así Tiene que ser así Como te ve Así Así Mira, mira Mira, mira 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 Algo bello para el camello ¿Dónde están las chelas, pues? No Ya Ya empezamos mal Mira Salucita, salucita Mira Fondo, 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 fondo Fondo, fondo, fondo Mira 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 Otra vez Para el que no miró Mira Aguas con el ratón Aguas, aguas, aguas A ver Mira Mira, vale Ay, vale No, poli Quítate esa Llévate esta Bámalas Mira Vale Mira, vale Mira Aquí si van enchiladitas, vale No como en otro lado En otro lado Ni le ponen chile, vale Y aquí, vale También roja Agua Ahí está Ahí está